Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este tercer bloque, en donde tendremos una sesión muy interesante. Vamos a desarrollar el tema Lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. En esta sesión vamos a tener la presentación de Roberto de Michel, especialista de modernización del Estado del BID. Y además tendremos un panel de comentaristas de muchísimo nivel, en donde podremos escuchar perspectivas a lo largo de los tres países de nuestra región, del Triángulo Norte, para el caso de este foro que estamos desarrollando dentro del segundo diálogo empresarial 2021. Vamos a tener en el panel a Germán Girón, presidente de CACIF, al padre Andreu Oliva, rector de la UCA de El Salvador, y a Armando Urtecho de Coep Honduras. Así que vamos a seguir con la presentación que va a hacer Roberto de Michel y a partir de la presentación que haga tendremos el panel de comentaristas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muy honrado de esta invitación. Felicitaciones además a las gremiales empresariales y a las organizaciones de los tres países que han hecho posible este encuentro y abordar estos temas de una manera conjunta creo que es importante para todos. Gracias a todos. Gracias a aquellos que han elegido además este grupo de trabajo, esta mesa de conversación. Hay otras mesas de trabajo muy interesantes, pero modestamente me parece que esta es como la gran discusión. Si no hay transparencia y si no hay integridad, difícil que haya inversión y desarrollo, difícil que haya un rol para que el sector privado pueda trabajar constructivamente invirtiendo en los países. Mi presentación está dividida en dos partes. La primera un poco mostrando cómo es el estado de situación de este problema en la región, en América Latina y en el Triángulo Norte, en los países del Triángulo Norte. Y luego la segunda parte es la más optimista. Es qué estamos haciendo, qué está funcionando para enfrentar este problema. Entonces, pasemos a la... Ahora, a ver, aquí está. Entonces, ¿cómo es el contexto en América Latina? Les pido disculpas, estos son los datos anteriores. Acaban de salir los datos frescos del latino barómetro, pero lamentablemente son iguales a estos. Hay muy bajos niveles de confianza en América Latina y en el Caribe. En la corrupción es uno de los problemas más importantes. Hay una creciente desconfianza y, como ustedes saben muy bien, sin confianza no funcionan ni los sistemas políticos ni el sector privado. Cuando el World Economic Forum hacía sus análisis acerca de las barreras a la inversión privada y al clima de negocios, estos datos, si uno corre las series anteriores, siempre aparece lo mismo. Dos caras de la misma moneda, una burocracia y una tramitología mal concebida y la corrupción, los dos factores principales que afectan el clima de negocios. Un estudio que hemos hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo y que lo hicimos dos veces porque queríamos confirmar los resultados, es ver qué grado de relación existe entre los indicadores o los índices más robustos o más sólidos de corrupción con el riesgo soberano, que es la calificación que producen las agencias de inversión. Y a pesar de que las tres agencias de inversión tienen una metodología relativamente distinta al medir los temas de capacidad institucional, en los tres casos la correlación es robusta. En otras palabras, los países que tienen indicadores de corrupción más débiles o mayores problemas tienen una calificación de riesgo soberano más alto y, como ustedes saben muy bien, no es necesario explicarlo, esa calificación de riesgo soberano se traslada, por supuesto, a la calificación privada también. ¿Qué impacto tiene esto en la inversión? Voy a enfocar en algunos sectores, en infraestructura, por ejemplo, y esto es un tema muy importante porque la infraestructura es uno de los grandes motores del desarrollo y se supone que lo va a seguir siendo en el futuro. Nuestra región requiere aproximadamente 180 mil millones al año de dólares para hacer esa inversión y la brecha se considera que es una porción importante de este monto total. Y el problema es que los recursos públicos no son suficientes para cerrar la brecha de inversión, ni siquiera el aporte que hacemos todos los bancos multilaterales juntos. Nosotros no somos juntos siquiera, creo que, el 10% de esta cifra por año para invertir en los países. Por lo tanto, el resto de la inversión va a venir, tiene que venir, del sector privado. Y acá tenemos el primer desafío. Si no hay un entorno transparente, si no hay integridad, si no hay reglas claras, si no hay Estado de Derecho, la inversión va a ir a otro lugar donde esas reglas estén garantizadas. Porque a falta de estas reglas, esto está muy estudiado, los inversores privados buscan otros escenarios. ¿Cuáles son los costos adicionales de no atender este problema? Acá hay, por supuesto, mucha discusión metodológica, pero estas son algunas cifras que se suelen utilizar. La OCDE, en un estudio que hizo hace un tiempo, calcula que en infraestructura el 20 o el 30% del valor de un proyecto se pierde cuando hay corrupción. Ha habido análisis cualitativos publicados por el BID acerca de cómo han afectado algunos casos específicos en nuestra región. Y ahora voy a dar algún detalle adicional de este tema y qué efecto han tenido no solo en atraer inversión, sino en la ejecución de las obras en curso. Por eso, también evidencia cada vez más creciente, y esto es gracias a que en algunos países ha habido una sana actitud del organismo judicial de investigar y aplicar sanciones cuando correspondiera. Hemos descubierto que hemos hecho un razonable trabajo en generar transparencia, por ejemplo, al momento que se prepara una licitación o al momento que se abren los sobres y uno ve las ofertas, pero luego, aparentemente, como se dice, se apaga un poco la luz o se baja la luz y la transparencia durante la ejecución del contrato. Ahí hay renegociaciones, adendas, situaciones que no tienen el mismo grado de transparencia e integridad y ahí se producen unas cuantas maniobras irregulares. Y el problema es que cuando hay maniobras irregulares, acá hay consecuencias reputacionales para el país y hay consecuencias legales y económicas que afectan a una serie grande de actores. En un estudio que hicimos midiendo qué sucedió en materia de alianza público-privada, me pareció muy interesante que en una de las sesiones de apertura de este encuentro se informara y con buen criterio de que hay en la región apetito por utilizar estos instrumentos de financiación que son útiles, pero cuidado que, por supuesto, cuando hay una maniobra irregular o cuando hay casos irregulares, esto es un análisis que hicimos para las consecuencias del caso Odebrecht para Perú y Colombia. No es que la inversión decreció, como ustedes pueden ver en la línea prácticamente fue a cero. ¿Por qué es esto? Porque cuando se detecta un caso de corrupción se pide la nulidad de los contratos, hay a veces sanciones para las empresas involucradas, pero al cancelarse el contrato quedan unas preguntas que no siempre se responden en una sentencia judicial. ¿Quién termina la obra? ¿Cuáles son los costos? ¿Quién suplanta al contratista? ¿Qué pasa con las empresas que no tuvieron absolutamente ninguna relación con los eventos irregulares y que tal vez incurrieron en deudas, tienen obligaciones pendientes con los bancos proyectando que se iba a realizar la obra y tienen que cancelar también esos contratos, tienen que absorber las pérdidas que debieran de situaciones en las cuales no tuvieron absolutamente ninguna relación? ¿Y cómo estamos entonces finalmente en América Latina y en los países del Triángulo Norte, en estos principales indicadores de efectividad del gobierno, control de corrupción y Estado de Derecho? Bueno, no estamos bien. Estamos no solo por debajo de lo que están los países de la OCDE, que en esta filmina son la línea verde, sino que además los países del Triángulo Norte están por debajo de sus pares de América Latina y el Caribe. El gris, rojo y amarillo son los países del Triángulo Norte, como ustedes pueden ver, en estos tres indicadores a lo largo de los últimos prácticamente 15 años de medición se han mantenido por debajo de sus pares de América Latina y, por supuesto, muy debajo de sus pares de la OCDE. Entonces, la gran pregunta es cómo hacemos para cerrar esta brecha. Y lo que propone el BID, a través de una serie de instrumentos, la visión 2025 para reinvertir en las Américas y también nuestro marco sectorial de transparencia e integridad, es apoyar a los países en reformas de transparencia e integridad que estén alineadas justamente con esos compromisos internacionales, que mejoren las instituciones, promuevan la adopción de reglas claras para evitar el abuso de autoridad, incrementar la información de acción colectiva, es que tanto el sector público como el sector privado puedan todos ver qué pasa con los contratos, con las licitaciones, con el uso de los recursos y, por otro lado, también asegurar la efectividad de los organismos de control. Y los organismos de control hoy en día, por ejemplo, tienen cada vez más un rol preventivo. A nadie le interesa realmente llegar a determinar que algo malo ocurrió. Todo el mundo entiende cada vez más las razones positivas que hay en prevenir, en generar mecanismos que alerten antes de que algo incorrecto ocurra. Les voy a dar acá una lista de algunos de este tipo de reformas que hacemos habitualmente con los países miembros del BID. Por ejemplo, con el sector público trabajamos mucho en la implementación de sistemas digitales para la regulación y prevención de conflictos de interés y declaraciones juradas patrimoniales interoperables. En algunos países, por ejemplo, estas declaraciones patrimoniales ahora se cruzan con registros de beneficiarios finales que permiten saber si, por ejemplo, hay una firma contratante que en realidad tiene como titular a una persona que es políticamente expuesta, a un funcionario público o alguien que tiene alguna incompatibilidad. Trabajamos mucho en reformas de simplificación administrativa y trámites en línea. ¿Para qué? Para simplificarle la vida al sector privado, para que haya menos oportunidades que en el contacto persona a persona haya una posible exacción. Por supuesto, acá hay que ser absolutamente claro y transparente. Esto es como se dice habitualmente, es como el tango. No solo el problema de la demanda, sino también el problema de la oferta de pagos indebidos, ¿verdad? Estamos trabajando muchísimo, y ahora voy a dar algún ejemplo concreto, en la adopción de plataformas georreferenciadas que le permiten a absolutamente todos, a los ciudadanos, al sector privado, al sector público, la información en línea, actualizada, permanentemente, de todos los recursos públicos que se dedican a la inversión y a la emergencia, por ejemplo. Mecanismos de integridad para contratos de alianzas públicos privadas y algunos mecanismos integrales de compliance e integridad para el sector privado. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora voy a comentar, Honduras y Guatemala tienen experiencia en este sentido. Voy al primer ejemplo, este de tener plataformas georreferenciadas, y ténganme un segundo de paciencia, creo que voy a compartir ahora mi pantalla. No sé si se alcanza a ver. Esta es la pantalla de la plataforma que hay en Paraguay. Entonces, cualquier persona puede ver la totalidad, y de formas georreferenciadas, si lo quiere, de las inversiones públicas que hay en el país. No solo de los recursos del BID, sino de los recursos de cualquier financiación internacional, en cualquier sector, como pueden ver con datos abiertos, para bajarlos como quiera, las donaciones, los contratos, cómo estos recursos se distribuyen en manera percentual o a qué sector están yendo. Esto es una deuda que contrajo el Estado paraguayo de 1.6 billones de dólares para enfrentar a la pandemia del COVID-19. Puede ver qué salarios se pagan, cómo se financia la ley. Puede conocer temas de integridad. Por ejemplo, acá se acceden a todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios involucrados en el uso de los recursos. Y se puede reportar cualquier situación irregular. Esto va directamente a la Oficina Anticorrupción. Y además, todos los datos se pueden bajar. Son datos abiertos. Uno, si se mete en esta parte de los contratos, puede ver la historia de cada contrato en particular para esta fuente. Y como se ve aquí, lo desarrollamos junto con Open Contracting, en fin, con una multiplicidad de organismos y de funciones. Este tipo de plataformas están presentes en este momento, en una docena de países de América Latina del Caribe, en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Costa Rica, en República Dominicana, en Jamaica, en fin. Este tipo de plataformas han demostrado ser muy útiles para mostrar a los ciudadanos dónde están yendo los recursos. No sé si se siguen viendo mis slides, mis presentaciones, pero por las dudas creo que la puedo poner aquí nuevamente para mostrarlas a todos. Ahorita no se ve, Roberto. No se ve. Entonces creo que se desconectó. Ahorita sí. Ahorita sí. Ah, ahora sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias. Ahí está donde están, en qué países le estamos haciendo. Por supuesto, a total disposición de los países del Triángulo Norte cuando la quieran implementar. Esto está vinculado también con una segunda idea que quiero mostrar, que es todo lo que estamos trabajando en el diálogo empresarial de las Américas. Esto es, ¿qué estamos haciendo con el sector privado? Acá dos ejemplos. Con Confiep de Perú, que tendría a ser el equivalente al CACIF, si me permiten la comparación, es la gremial de gremiales del sector privado en Perú. Estamos reestructurando completamente los mecanismos de integridad del sector privado. No solo con un nuevo código de integridad, sino que también ese código de integridad lo estamos luego ajustando sector por sector. Y el nuevo mecanismo va a tener un sistema de consulta para que el sector privado sepa, por ejemplo, qué tipo de situaciones son aceptables y qué no son aceptables, pero también un mecanismo de denuncias. Cuando alguien del sector privado crea que hay alguien que está haciendo algo que no debe del sector privado. Estos son mecanismos que son muy importantes porque a veces pareciera que el problema está solamente de un lado del mostrador, pero creo que es muy importante que el sector privado, digamos, tome un rol preponderante en este asunto y también se encargue de regular a los actores del sector privado. Aquí tuvimos, por ejemplo, así como en la plataforma Mapa Inversiones, tuvimos la ayuda y tenemos la ayuda de empresas como Microsoft en ayudarnos a estructurar sistemas de información interactivos. Por ejemplo, en el caso de la plataforma que les mostré de Paraguay, en este momento ya tiene una plataforma automática de banderas de alerta en fraude en adquisiciones. Una plataforma que es transaccional, se activa antes de que se haga la compra, de forma tal de que si hay algo prohibido, no se pueda comprar. Y en este caso, en el caso de Perú, contamos con la asistencia de ADVAMED, la Asociación de Proveedores Médicos Internacionales, que nos está ayudando con reglas de integridad para el sector de salud. Con la Asociación Bancaria de Panamá y la Superintendencia de Bancos, estamos haciendo unas reglas de integridad para el sector bancario, antisoborno, en fin, como parte del diálogo empresarial de las Américas, estamos avanzando en apoyo al sector privado para este tipo de mecanismos. Algunas publicaciones destacadas de lo que yo acabo de decir y que les pueden servir a ustedes luego para consultar, vivimos produciendo análisis de qué impacto tienen entonces en estas reformas que promovemos en el sector público y en el sector privado. Son todas publicaciones, están a disposición de ustedes. Por ejemplo, con la OCDE acabamos de publicar hace una semana la actualización del manual sobre beneficiarios finales, es una de las reformas más importantes en el tema de transparencia financiera y fiscal. Vamos ya por la segunda versión. Estamos trabajando en fortalecer, por ejemplo, reglas de integridad para contratos de alianza público-privadas y estos ejemplos que les comenté del sector privado. Voy a tratar de dejar tiempo suficiente para que tenemos un panel de comentaristas de lujo puedan comentar y hacer las preguntas y este es el final de mi presentación. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a disposición de ustedes. Muchas gracias Roberto por tu presentación muy clara, muy importante. Ahora vamos a pasar también al panel de comentaristas. Agradecería a los panelistas que por favor enciendan sus cámaras y sus micrófonos para que ya empecemos con esta ronda y mencionar justamente cuando Roberto nos menciona de que ciertamente el problema de la corrupción está presente en el Triángulo Norte. Cuando hablamos, por ejemplo, en este diálogo empresarial de la necesidad de que existan oportunidades en la región, esto pasa por tener instituciones fuertes y porque se lucha contra la corrupción y por eso estamos conversando en este panel y justamente es lo que vamos a empezar a conversar con todos ustedes. Y si quieren la primera ronda, vamos a dar a cada uno de los panelistas unos cinco minutos alrededor de que nos den sus comentarios, sus apreciaciones sobre la presentación que nos ha hecho Roberto de Michel del BID. Empezamos, por favor, con Germán Girón, presidente de CACIF, con los primeros cinco minutos. Por favor, Germán. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pregunto cómo se escucha el audio. Se escucha muy bien. Muchísimas gracias a Javier, Roberto, padre y Armando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel, que es un panel valiosísimo. Nuestra región centroamericana, al igual que muchas otras regiones, ha vivido con la corrupción, no este año, décadas, décadas y décadas. Podemos decir que desde que nuestras naciones existen, ha existido corrupción. Una de las dificultades que tenemos en América Latina y particularmente en Centroamérica, yo hago mención de Guatemala. Es una cultura que es permisiva. Una cultura permisiva, una interpretación diferente de qué es ética o qué es corrupción en cada una de las personas. Y creo que uno de los grandes pasos que se mencionó en la presentación es entender un poco los conceptos de cómo la sociedad empresarial valora o clasifica la ética, qué comportamientos son permisibles y cuáles no. Y eso empieza en casa. Empieza en casa con jóvenes que pueden pensar que está perfectamente bien robarse los vueltos de una compra de chicles o tortillas o del agua cuando vienen de vuelta a casa, que eventualmente piensan que es lo mismo robarse los vueltos en un contrato de la licitación de la construcción de un aeropuerto. Desde el sector empresarial hemos hecho encuestas parecidas a las que nos mencionaron de IRIB y hemos encontrado que los empresarios guatemaltecos tenemos un alto grado de conciencia sobre la ética y la importancia de la ética para los procesos empresariales. Siete de cada diez empresas encuestadas en CACIF tienen un código de ética que delinea qué prácticas son éticas y cuáles no lo son. Cuatro de cada diez han seguido alguna metodología para que esos lineamientos de códigos de ética se conozcan. Tres de cada diez tienen un mecanismo de denuncia y hacen parte de su día a día el promover la ética. Pero ese gobierno corporativo que en algunas latitudes es muy común en todos los países de América Latina tiene diferente grado de penetración. Entonces creo que empezamos generando conciencia sobre qué es ético y qué no es ético y después tenemos que trabajar desde dentro hacia afuera. En el sector privado representado CACIF, por ejemplo, los representantes ante las diferentes entidades de sector público o descentralizadas han solicitado como parte de un esfuerzo este año que cada una de esas instituciones implemente un código de ética y una metodología de transparencia. Esos esfuerzos arrancan y tardan y requieren esfuerzo en convertirse en realidades. Y más que hablar de estos resultados que hemos tenido, yo quisiera dar la oportunidad. Creo que tenemos un riquísimo panel y ese es uno de los temas que yo quería compartirles. Esa iniciativa del sector privado que nuestros representantes soliciten la implementación de códigos de ética donde participamos. Pero hay algunas otras a que podemos regresar a ellas. Gracias por estos primeros minutos. Muchas gracias, Germán. Y creo que en efecto se plantea un tema que es clave y es cómo empezar a avanzar en tener estos códigos de ética y integridad en el sector privado. Ya muy bien decía antes Roberto que este tema lo tenemos que trabajar tanto desde el sector público como del sector privado y esta es una medida muy importante para generar esas alertas tempranas, ¿verdad? Y también generar toda esa prevención. Ahora le vamos a dar la palabra al padre André Oliva, rector de la UCA en El Salvador, para que por favor padre nos pueda hacer sus comentarios y apreciaciones sobre la presentación que ha hecho Roberto de Michel en esta primera ronda, teniendo cinco minutos padre, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo quisiera iniciar con un comentario del Papa Francisco, una frase del Papa que muestra el fenómeno de la corrupción y sobre todo el mal que, como ya ha señalado Roberto de Michel, es importante, ¿no? Y decía el Papa, cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social. La corrupción es un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados. Yo creo que es importante que veamos la corrupción como un mal que afecta a la sociedad y destruye también principios fundamentales de la dignidad humana y de las relaciones sociales. De Michel nos ha mostrado el costo de esta cultura de la corrupción, el daño que hace tanto a la sociedad como a las empresas y como al mismo gobierno y cómo impide el desarrollo, dificulta la generación de empleos, dificulta las inversiones, genera algo que es terrible, que es la desconfianza social, ¿verdad? Y de hecho podríamos decir que es escandaloso que un tercio de la población en esta encuesta latinoamericanos barómetro acepte haber pagado un soborno y que por el otro lado vemos la otra cara de la moneda, que esta cultura de aceptación de la corrupción, de tolerancia ante la corrupción, pues genera que tres cuartas partes de la población manifieste tener poca confianza en los gobiernos, ¿verdad? Y por tanto vemos que este fenómeno pues es generalizado más en Centroamérica que en el promedio latinoamericano, pero que estamos a mucha distancia de los países de la OCDE. Realmente es el tercer lugar considerado por la población como los principales problemas para los latinoamericanos. También es importante el tema de la educación. Yo creo que se ha mostrado en la gráfica que los países con mayor nivel de educación son menos tolerantes a la corrupción. Por tanto, será bien importante en las medidas para luchar contra la corrupción el fortalecer el sistema educativo y los niveles de educación de una sociedad. Por otro lado, a mí me parece que es bien importante que no dividamos a la ciudadanía o a la sociedad en dos grupos. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que cuando hablamos de corrupción, los corruptos son el Estado, los funcionarios, los funcionarios, los políticos, mientras que la sociedad civil o el sector privado y los empresarios son íntegros. Creo que esto es un grave error porque nos lleva a dar siempre que la culpa está en el otro lado del mostrador, como nos decía de Miquel. Tenemos que reconocer que tanto en un lado como el otro hay gente e instituciones que son íntegras y también en ambos lados hay gente e instituciones que son corruptas. Porque la cultura de la corrupción está en el conjunto de la sociedad y pues hay una dinámica de los corruptores, de los corruptibles y todos son responsables del propio. Ya también se ha señalado que no hay una claridad de lo que es corrupción y a veces pensamos que corrupción solo es entregar o recibir un soborno o dar a cambio de determinados favores para lograr un trabajo, un proyecto, una venta o una concesión, pues regalías a quienes tienen que tomar esa decisión. Yo creo que tenemos que ampliar el concepto de corrupción a cualquier forma de extraer o apropiarse de los recursos que son públicos, recursos que le corresponden a la población en general y que son especialmente de los pobres, como decía el Papa Francisco, porque ellos son los que más necesitan que el Estado les ofrezca aquellos servicios de educación, de salud, de protección social, que por su propia cuenta no pueden tener. Y por eso muchas veces hay algunos temas que no se consideran corrupción y que lo son. Por ejemplo, la evasión de impuestos o los recaudadores del impuesto del valor agregado, apropiarse de eso en lugar de entregarlo al Estado, incumplir las leyes tributarias tratando de saltar esto. Y esto es importante porque también hay una en la población latinoamericana, una cultura antiimpuestos y siempre vemos los impuestos como algo negativo, incluso pues que limita el hacer buenos negocios. Y esta evasión de impuestos, ese incumplimiento de las leyes tributarias, causan un enorme daño a la sociedad porque privan de esos recursos al Estado para que haga el servicio que debe hacer a la sociedad. Igualmente creo yo que es importante para el sector privado en el que estamos, con el que estamos dialogando esta tarde, que no pagar salarios justos y suficientes para una vida jurídica, no cumplir con las leyes laborales ni con las obligaciones que tiene el sector patronal, como es el pago a la seguridad social o la contribución a los sistemas de previsión social o evitar sanciones de parte del Estado, pues negociando con algún funcionario para que no señale las irregularidades que se están cometiendo. Eso también es corrupción y también es hacer un daño a la ciudadanía, al Estado, al desarrollo del país. Pero fundamentalmente también es importante que como sociedad civil no permitamos esta cultura de la corrupción, luchemos contra ella en todos los aspectos, comenzando por la propia casa y en la academia, como diré, si hay oportunidad, tenemos también una gran labor y exigir al Estado la transparencia y la rendición de cuentas. Y por eso, esos ejemplos que ha planteado Roberto de Miquele me parecen muy, muy necesarios e importantes para esta lucha contra la corrupción. Muchas gracias, padre Andreu. A continuación, le cedo la palabra a Armando Urtecho, director ejecutivo de COEP, para que en cinco minutos nos pueda dar sus comentarios y apreciaciones de la presentación de Roberto de Miquele. Por favor, Armando. Muchas gracias, Javier. Estimados amigos, bueno, para el COEP, aquí en el sector privado de Honduras, la corrupción es uno de los más grandes males que afecta a la sociedad. Es notorio el costo político, social y económico que acarrea la corrupción. Compromete la legitimidad política, debilita las instituciones democráticas y los valores morales de la sociedad, además de generar un ambiente de inseguridad en el mercado económico. El sector privado actualmente ha comprendido que la corrupción distorsiona la competencia leal y las reglas de una economía de libre mercado. Creemos, pues, que la corrupción tiene un impacto negativo en la calidad de los productos y los servicios que las empresas prestan. La corrupción tiene un gran impacto, efectivamente, porque en la cual debilita las perspectivas de inversión económica y de ética empresarial. Es decir, las empresas no pueden prosperar sin un gobierno corporativo responsable. Creemos que lo que expuso nuestro amigo Roberto de Miquele, especialmente en algunos dos temas que quiero señalar, en el tema de inversiones en infraestructura, por ejemplo, lo que señala sobre lo que se pierde en infraestructura, no solamente lo que se pierde, sino que cuando esos casos que se llevan a los tribunales, efectivamente, el Estado o el que demandó aquella obra que fue ilegalmente otorgada, no solamente daña la parte económica, sino también a la sociedad, porque hay que volver a hacer una nueva legislación. Sin embargo, no hay una sanción para el funcionario y la empresa que ejecutó los actos de corrupción. Derivado de ese aspecto, por ejemplo, en el caso de inversiones en infraestructura, el Consejo de Unión de Empresas Privadas, el 22 de febrero de este año, 2021, aprobó por un código de ética empresarial. Y aprobamos paralelamente dos instrumentos, un código de ética para las empresas y un código de ética para las organizaciones empresariales. Son códigos tipo, porque cada una de las organizaciones verá cómo debe hacer su propio código, tanto para la empresa como para nuestras organizaciones. Entonces, creemos pues que el mundo ha avanzado. Precientemente, las elecciones en Honduras, ¿cuál fue el tema principal? El tema principal fue la corrupción, pero paralelo a la corrupción es también la impunidad. La gente ya se hastió de que ven a las grandes personas, a los grandes personajes, obteniendo grandes recursos derivados de la corrupción y no pasa absolutamente nada. Y eso se convierte después en dignos representantes o empresarios, entre comillas, que hacen una competencia ideal a aquel que ha trabajado durante toda una vida. Por eso mismo es que creemos que este tema debe hacer una reforma integral, no solamente en Honduras. Yo creo que todo en el término de muerte para poder atraer inversión de calidad. inversión que venga a ayudar a que las personas no migren y que los centroamericanos en el norte, en la que estén en el norte, puedan dárseles los mejores empleos y los mejores salarios. La corrupción hace o impide que se den mejores empleos y mejores salarios. Pero obviamente eso solo lo vamos a hacer con reglas claras, transparentes, en las que lo cumplan no solamente los funcionarios, como dijo Roberto de Michel, deben de cumplir también los ciudadanos y las empresas. Porque en este baile no es individual, no solamente es de los funcionarios, también debemos señalar que hay los llamados activistas o los empresarios que dan coimas para que otorgar ese lector bien algunos contratos. En la pandemia lo hemos visto y creo que lo que más cuestionó por lo menos el pueblo nureño en estas últimas elecciones fue la corrupción y la impunidad con la que han actuado últimamente los funcionarios y algunos que dicen que serán empresarios. Por ahora, mi reacción. Muchas gracias Armando y muchas gracias a todos los panelistas por respetar el tiempo y por sus puntos de vista que hemos generado a partir de esta primera intervención. Vamos a pasar a una segunda de unos tres minutos que tengan cada uno para efecto de que nos puedan plantear dentro de todo lo que hemos conversado de la importancia que tiene la lucha contra la corrupción, el que es un problema de la sociedad, como muy bien dice el padre Andreu, y en donde todos tenemos un rol que cumplir para prevenir la lucha, para prevenir la corrupción y también para fortalecer, digamos, ese combate a la corrupción. Y en ese sentido yo les quisiera preguntar primero a Germán de Cacif, ¿cuál debe ser el rol del sector privado en este tema de fortalecer la lucha contra la corrupción? Pues muchas gracias. Yo creo que el trabajo de la lucha contra la corrupción desde el sector privado empieza en casa, requiriendo que quienes formamos el mundo empresarial, nuestros colaboradores, las personas con quienes hacemos negocios y ejercemos esa empresarialidad, tenemos que compartir una base de principios mínimos. Pero el sector privado, dentro de los varios roles que sirve, siendo el más importante el de generar oportunidades empresariales, oportunidades de comercio, empleo formal, se comparten varios roles por la importante posición que tenemos dentro de la sociedad. Y como actores de esa sociedad tenemos una responsabilidad, no solo de brindar el ejemplo, sino de llamar la atención a donde esa práctica no correcta o esa práctica corrupta o esa práctica de ineficacia se pueda implementar. Eso es muy difícil, más con estos vientos antidemocráticos y antiempresariales que se viven en América Latina, una forma en la cual nosotros en Guatemala hemos pensado que lo podemos hacer es con la implementación de una herramienta que lanzaremos en enero, que es el Observatorio del Presupuesto. A diferencia de años anteriores, en que en el mes de noviembre era el mes en que se hacían cuestionamientos muy fuertes, se hacían solicitudes de amparos contra ciertas secciones del presupuesto, tomamos la decisión en este año de implementar una acción permanente a lo largo del siguiente año y en años futuros, de hacer una observación, un requisito de cuentadancia y un análisis técnico profundo permanente a lo largo del año de cómo operan y qué tan efectivamente ejecutan el presupuesto todas las unidades ejecutoras del presupuesto público, desde las plazas municipales, desde los consejos comunitarios, subiendo por las diferentes entidades centralizadas y descentralizadas del gobierno y hasta el nivel ministerial, analizar de forma técnica cómo se construyó el presupuesto con los planes de actividad y qué tan bien la ejecución pública está sirviendo para cumplir esas metas. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todo el año y no le toca solo al sector empresarial, le toca a la sociedad y es ahí donde hemos invitado a participar a respetados interlocutores y estoy teniendo la idea de que tenemos que invitar al IREB para que nos acompañe y que nos pueda trasladar algunas de esas mejores prácticas, pero con quien hablo de esta iniciativa se quiere sumar porque todos como parte de esta sociedad reconocemos que el lastre de la corrupción y el lastre de la ineficiencia del gasto público afectan a quien más lo necesita, que son aquellas personas a quienes la sociedad y el Estado deben de proveerles una red de seguridad y que en años como estos últimos de la pandemia hemos evidenciado las falencias, no solo es la corrupción, tenemos que hacer que cada quetzal, dólar, lempira o colón alcance para su mejor resultado en nuestra sociedad y esa es la forma en que en CACIF este año creemos que vamos a hacerlo de una mejor forma que en el pasado. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al Padre Andreu para preguntarle, Padre, ¿cuál debe ser el rol de la academia en esta tarea de fortalecer la lucha contra la corrupción? Por favor, Padre. Gracias. Yo creo que todas las instituciones de una sociedad y todos los ciudadanos tenemos que comprometernos en cambiar esa cultura de la corrupción por una cultura de la integridad y la transparencia. Creo que el avanzar hacia sociedades más transparentes y gobiernos más transparentes es una necesidad y debe ser la sociedad en su conjunto la que exija a sus autoridades que están allí porque la ciudadanía las ha elegido, ¿verdad? Para que gobiernen el país, para que decidan las políticas públicas, para que utilicen los fondos públicos no para su beneficio, sino para el beneficio de la sociedad. Ya hemos visto en las diapositivas la estrecha relación que hay entre transparencia y corrupción, ¿verdad? Cuanto hay más transparencia, hay menos corrupción y viceversa. Cuanto menos transparencia, tendremos más corrupción. Por tanto, yo creo que la exigencia de la transparencia es algo bien importante. Yo creo que además todos debemos hacer un buen examen de conciencia y en ese sentido celebro las iniciativas que han presentado el CAFIP y el COEP de comenzar a generar en la propia casa esa cultura de la ética a través de los códigos de ética de fomentar esas actitudes éticas en todas las instituciones. ¿Qué nos corresponde propiamente a la academia? Desde mi perspectiva nos corresponden tres aspectos fundamentales. Primero de todo, formar a los futuros profesionales en esa cultura de la integridad y la transparencia. La universidad no solamente genera conocimientos técnicos o científicos, debe también contribuir a formar la conciencia ética de los estudiantes hoy y futuros profesionales del mañana, dado que también muchos de ellos van a ser dirigentes, van a tener papeles importantes a nivel político, a nivel de funcionarios públicos, a nivel del mundo empresarial. Entonces, la academia tiene que preocuparse para que haya un proceso de formación integral donde cada persona vaya construyendo su matriz de valores y vaya construyendo unas actitudes que guíen su futuro y que respondan a una ética. No basta con formar para la ética profesional, que es importante para cada una de las profesiones, sino que tenemos que formar buenos ciudadanos, honestos y socialmente responsables. Por otro lado, me parece que es importante que la institución, para lograr esto, tiene que premiar al estudiante, al personal académico y al funcionario que se comporta íntegramente. Y, por otro lado, castigar toda falta de integridad, cualquiera que sea, por pequeña que sea, ¿verdad? Y nosotros en esto, por ejemplo, en la Universidad Centroamericana somos muy cuidadosos ante el fraude en un trabajo, en un examen, el plagio, la copia o el que se puedan admitir favores a cambio de beneficios académicos u otro tipo de beneficios, el irrespeto a las normas que ha establecido la universidad, tanto para la convivencia como para el desarrollo de la vida académica, ¿verdad? Estos comportamientos sentimos que no se pueden permitir en ningún momento, porque de lo contrario estamos fomentando la cultura de la falsedad, del engaño, de jugar vivo, de que es todo lo contrario al profesional y al ciudadano que necesitamos. Por otro lado, como institución académica, creo que tenemos un importante rol en la transformación social, en generar un valor para la sociedad que no solamente es en la formación de profesionales, sino también en el estudio constante de la realidad nacional y acercarse a conocer esas actividades de corrupción que se dan señalando el daño que hace a una sociedad cada efecto de corrupción. Igualmente, que se ha dicho, también tenemos que señalar donde ha habido corrupción para que no haya impunidad, ¿verdad? No es que nosotros vamos a hacer el trabajo que le corresponde al sistema judicial, sino es otro tipo de trabajo más académico en el que, pues, a través de observatorios, a través de proponer también leyes y mecanismos que permitan el combato a la corrupción y una mayor transparencia. Ese es el tercer aspecto importante que en la universidad debe proponer, cómo combatir esa cultura de la corrupción, cómo deben haber mecanismos, instituciones que prevengan la corrupción, comenzando en la misma institución, pero también trascendiendo a la sociedad en general, ¿verdad? Y, pues, exigir, como se ha hecho, por ejemplo, en El Salvador, que se fortalezcan las instituciones de control, como la Corte de Cuentas, como el Tribunal de Ética Gubernamental, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, aspectos que, lamentablemente, ahora están, pues, prácticamente siendo ineficaces, pero que la sociedad debe estar atenta y exigir que cumplan la misión para la que fueron creados y que eso beneficiará tanto a la sociedad como al mismo gobierno y a la vida de los ciudadanos. Muchas gracias, Padre Andreu. Ahora le cedo la palabra a Armando Urtecho para que nos comente el rol, justamente, del sector empresarial en la lucha contra la corrupción. Quiero manifestarles que nos quedan 12 minutos para que se cierre este panel. Así que, vamos a ser, digamos, bien puntuales. Por favor, Armando. Gracias. Muy puntual. Creemos que el primer rol de la iniciativa privada en cualquier país es el cumplimiento de las leyes de manera eficaz. Y creemos que las organizaciones deben de promover, primero, los códigos de conducta, como muy bien lo dijo el presidente Germán Guirón, y luego promover entre las empresas ese cumplimiento fiscal del Código de Ética, Transparencia e Integridad, así como de las leyes que existieran en cada uno de los países. Creemos que es importante que las empresas tiendan al cumplimiento también del Pacto Global de las Naciones Unidas, así como de los principios rectores de los derechos humanos de Naciones Unidas. Creemos que tenemos que alinear esas conductas. Y las empresas deben, así como las organizaciones empresariales, debemos ir hacia esa determinación del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. En ese sentido, pues nosotros creemos que es importante que se deben de cumplir, por lo tanto, los ODS número 16, sobre justicia, instituciones sólidas y paz. Si nosotros cumplimos esas reglas y promovemos dentro de nuestras propias organizaciones y dentro de las empresas, podemos llegar a tener mejores acciones a favor del ciudadano y el ciudadano verá con mejor beneplácito las acciones que realizan las empresas. El cumplimiento de la ley no es responsabilidad social y empresarial. El cumplimiento de la ley es obligación. Por lo tanto, debemos tener bien claro esa posición, porque nos pudieron venir a decir, bueno, esta es parte de la responsabilidad social y empresarial. No, esas son cosas totalmente distintas. Aquí es el cumplimiento efectivo de la ley y por lo tanto es una conducta ética. Y hacia eso debemos de ir en marcado las organizaciones empresariales en el futuro. ¿Qué va a pasar? En el caso de Honduras, nosotros hemos dicho que hay que trabajar en los planes nacionales de derechos humanos y de cumplimiento de integridad empresarial. Hacia ese enfoque debemos de hacerlo, porque eso es lo que nos exige la sociedad y los empresarios que trabajan de manera honrada y transparente. Muchas gracias, Armando. Nos quedan diez minutos, nueve mejor dicho. Y quisiera tal vez pedirle a Roberto de Michel si puede generar una reacción de lo que hemos conversado, de los puntos que han señalado nuestros tres panelistas. Roberto, ¿algún comentario que quisieras trasladar? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Me parecen todos comentarios excelentes. Quisiera, espero no ser arbitrario, rescatar tres o cuatro de todas las ideas muy interesantes que me parecieron. Creo que hay una idea muy importante en lo que dice Andrés Bolívar que tenemos que rescatar y que está mencionada en muchísimas investigaciones académicas y también en la posición, por ejemplo, del Papa Francisco. No olvidemos que los actos de corrupción tienen una víctima invisible, que son los pobres y las personas que esperan que el Estado les resuelva los problemas con los recursos públicos. Entonces, creo que ahí hay un punto muy importante de no olvidarse de a quién afecta la corrupción. La segunda, tomarle la propuesta a Germán, que no va a ser nada difícil para mí porque viví cuatro años en Guatemala y mis hijas habrán nacido en Argentina o en Estados Unidos, pues se sienten chapinas, así que no se sorprenda que aparezca con mis hijas por allá. Me parece una excelente idea si podemos trabajar con ustedes en ayudarles en promover algo que me parece que las tres gremiales están avanzando y tal vez sea una buena idea si lo quieren hacer colectivamente. Es ver cómo esas reglas de integridad son reglas comunes de las tres gremiales y que se focalicen no solo en la parte de la adopción de las reglas, sino ver cómo empezamos a compartir mejores prácticas. Muchas veces el cambio de conducta viene no solo por el señalamiento de la sanción, sino como han dicho los nobeles recientes de economía, a través de incentivos positivos. Cómo podemos empezar a reconocer comportamientos positivos en el sector privado que genera. Y la tercera cuestión que me pongo también a disposición para compartir la experiencia del banco es el desarrollo de estas plataformas que ustedes están señalando que pueden ser útiles para que absolutamente todos veamos la totalidad de la información. Como lo decía el juez Brandeis de la Corte Suprema de Estados Unidos, el mejor desinfectante es la transparencia. Cuando sabemos todos a dónde están los recursos públicos, quién los utiliza y cómo los utiliza, las posibilidades que sean mal utilizados son menores. Reitero en nombre del Banco Interamericano el agradecimiento. Confirmo con todos ustedes que efectivamente sin transparencia y sin integridad no vamos a poder resolver los desafíos de desarrollo que toda nuestra región y los países del Triángulo Norte están tratando de resolver. Muchísimas gracias y creo que además usamos muy eficientemente el tiempo. Sí, muchas gracias Roberto y muchas gracias a todos los panelistas. La verdad que se han abordado temas clave para nuestra región. Justamente cuando hablamos de que existan mayores oportunidades para el Triángulo Norte, eso pasa necesariamente por tener instituciones de calidad fuertes, eso pasa porque exista la transparencia como un elemento transversal en toda la sociedad, no solo en el Estado, en toda la sociedad, que sea un elemento infaltable y ciertamente que no pueda existir impunidad, porque eso sabemos los efectos negativos que genera la impunidad. Y en esa línea se vuelve clave justamente trabajar tanto desde el lado del sector público de fortalecer todos estos controles institucionales que, como decía el padre Andreu, en el caso de El Salvador, hemos entrado a una racha de debilitamiento de las instituciones de control con mucha ineficacia, como se mencionaba, y eso nos genera altísima preocupación. Pero también tenemos que trabajar en los otros temas, justamente contrataciones públicas que se hagan con transparencia, todo el tema de la meritocracia en el Estado, los códigos de ética e integridad en el sector empresarial, el sector privado. Creo que hay una cantidad de cosas y herramientas que debemos echar a andar. Pero sobre todo es la determinación de no tolerar los actos de corrupción y fijarnos rutas y estrategias, tanto de corto y mediano y largo plazo. Lo que decía el padre Andreu de trabajar con el tema de la educación desde el principio para no tolerar y no aceptar los actos de corrupción o de violación de la ley, que no se premie al que viole la ley, sino que todo lo contrario, que se den incentivos a la gente que tiene una actuación íntegra y ética. Y eso es lo que tenemos que apostarle como sociedad. Así que muchas gracias. De verdad que ha sido una conversación de lujo con distintos elementos claves que hemos conversado a partir de la presentación que hizo Roberto de Michel. Y la clave y lo que esperamos de este segundo diálogo empresarial es justamente trabajar en agendas comunes en los tres países para que podamos ir avanzando y fortalecer la transparencia y combatir con mayor efectividad la corrupción. Así que le doy las gracias a Roberto, Germán, al padre Andreu y también Armando. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias, colegas y amigos. Y solo dejo el mensaje porque nos quedan los tres minutos de rigor. Tenemos que realizar que la solución de la corrupción debe ser integral en el sentido que es transversal en la sociedad. Tenemos que reconocer que debe ser coherente. No podemos faltar a la ética tratando de encontrar una lucha exitosa en contra de la corrupción. Tenemos que ser pragmáticos. Hemos tardado décadas o centenares de años en llegar a donde estamos. Tenemos que realizar que esta ruta para salir de la corrupción y de la ineficacia institucional no es de un día al otro. Y esas tres condiciones, la integralidad, la coherencia y el pragmatismo permitirán que los esfuerzos que realicemos sean sostenibles, que podamos ir logrando pequeñas batallas y pequeños logros en esa ruta hacia adelante. Yo realmente les agradezco la riqueza de este panel. Ha sido espectacular. Qué gusto ver caras de amigos. Y sobre todo, muchísimas gracias por el evento. Muchas gracias a todos y gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta discusión. Muchas gracias. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.